Recuerdo que me decías con lágrimas en tus ojos Que tus padres se oponían a que yo fuera tu novio Ellos te mandaron lejos, querían que me olvidaras Pero lo que no sabían, que en el corazón no se manda Y aunque no quieras, mi vida siempre te amaré Y aunque no quieras, mi vida yo siempre estaré Esperándote, amándote, queriéndote mi amor El tiempo ha pasado amor, y ellos me han cesado Porque al fin han comprendido que estamos enamorados Y aunque no quieras, mi vida siempre te amaré Y aunque no quieras, mi vida yo siempre estaré Esperándote, amándote, queriéndote mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!